Finalmente la edición 60 del clásico RCN llegó a territorio antioqueño. La pintada en el suroeste del departamento fue el punto de partida de la séptima etapa de la competencia que tenía entre su recorrido de casi 60 kilómetros el mítico ascenso al Alto de Minas, un puerto de montaña fuera de categoría para luego descender y finalizar en el parque principal del municipio de Caldas. Desde la partida el calor fue inclemente con los más de 120 ciclistas pero fue el boyacense Adrián Bustamante nacido en Boavita quien se impuso en la localidad caldense con miles de aficionados como testigos con un registro de dos horas, seis minutos y 52 segundos. Habíamos buscado hacía mucho tiempo, en Vuelta a Colombia también estuvimos ahí pero pues sabíamos que hoy era el día podíamos contar con las fuerzas para buscar la etapa y gracias a Dios se ha dado. Llegando en el puesto 8 a 1 minuto y 3 segundos del ganador ingresó a la meta en Caldas el antioqueño José Tito Hernández. El ciclista del Team Colombia está tan solo a una etapa de imponerse en el clásico RCN pues lidera a la general con 18 horas, 19 minutos y 31 segundos con ventaja de 21 segundos sobre su compañero de escuadra el español Óscar Sevilla. El pedalista nacido en el Carmen de Iboral apunta a quedarse con el título de la carrera en territorio antioqueño específicamente en el oriente, la subregión donde nació y encontró el amor por el ciclismo. Cada vez estamos más cerca de poder llegar a, bueno, llegar victoriosos en la última etapa, ganar el clásico RCN. Es emocionante, a la vez se piensa muchas cosas, da nervios pero bueno, muy contento de estar de líder. Este domingo 6 de diciembre finalizará el clásico RCN. La octava y última fracción tendrá un recorrido de 130 kilómetros, partiendo desde el Aeroparque Juan Pablo II de Medellín, subiendo por la autopista hasta el Alto de la Virgen, pasando por Río Negro, llegando hasta La Ceja, para retornar hacia Guarni, pasar por San Vicente Ferrer y finalizar en Concepción. Gracias.